Hola, soy Matías, tengo 9 años, voy a presentar mi cuadro espiral de Higginas Flores. En este cuadro usé, usé, usé un espiral de 8 colores y pinté, le puse a cinta, le puse a cinta, le puse a cinta y le puse a cinta para el fin de un montón de razones de distintos tamaños. Gracias.